La Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo destacó los buenos resultados que han tenido las pequeñas productoras en sus cosechas de granos básico, sin embargo los intermediarios se han convertido en un problema a la hora de comercializar sus productos. Tenemos que reconocer ese aporte que también las mujeres en el medio rural están haciendo desde la pequeña producción campesina, desde la agricultura familiar, porque Nicaragua es eso, un país donde la familia produce para abastecer los mercados locales, entonces tenemos alimentos en los mercados locales porque hay familias que están produciendo en el medio rural. Un aspecto importante que es básico mencionarlo y es el hecho de que prácticamente la intermediación afecta mucho a los pequeños productores porque realmente ellos venden a un determinado precio la producción, pero lamentablemente en los mercados locales los consumidores están adquiriendo esos productos a un precio a veces elevado. Y realmente pues es un problema, ¿no? Y en ese sentido nosotros desde nuestras organizaciones hemos venido trabajando para fortalecer, digamos, esa relación producción, productores-consumidores, ¿verdad? Porque es con la forma que puede llegar un producto a menor precio y de mejor calidad, ¿no? Entonces es importante mencionar esto porque, bueno, muchas veces la intermediación es la que queda con mayores ganancias que el que produce. Entonces, las mujeres están haciendo un importante aporte también al desarrollo de la economía nicaragüense. Hasta hace dos años nosotros cuantificábamos que el aporte de las mujeres al desarrollo de Nicaragua es del 43%. A estas alturas ha superado eso de tal manera pues que es importante cómo se retribuye también ese aporte que las mujeres hacen al desarrollo económico de Nicaragua. Areas destacó que la mujer ha hecho un importante aporte al desarrollo económico de Nicaragua. Sin embargo, siguen demandando la aplicación de la ley 7.17. Porque eso significa que las mujeres que no tienen tierra puedan adquirirla. Entonces, es básico, es necesario. Es decir, para las mujeres que viven en el medio rural y que no son propietarias de la tierra en estos momentos, pues obviamente tienen un problema grande porque la tierra para las mujeres es como un recurso súper importante para la vida. Es un recurso que genera, digamos, producción para el consumo también a nivel de las familias campesinas. Noticias 12, Darlen Tellez.